Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de Jeta 5 Moda Historia Que espero que les encante, que les guste mucho Por cierto por aqui va a estar apareciendo una pequeña pantallita del video anterior Donde utilizamos a Trevor que si no han ido a ver, vayan a ver ese video Tuvo muy poquito apoyo, si este video resulta igual Dejaré de subir esta serie, asi que vayan a apoyar mucho al otro, dejen un like, compartanlo mucho Y comencemos con esto, vamos a ver que misión nos toca el dia de hoy Como traemos a Michael, algo asi, tienen que ir a ver el video para que entiendan Porque la verdad se esta poniendo super genial esto Por cierto tambien ya estoy empezando a subir mucho de policias Porque he visto que lo estan apoyando bastante Empezare a subir otras series, voy a ver de que puedo encontrar amigos Que este bastante cool, ya saben que siempre trato de traerles lo mejor posible en GTA 5 Y siempre innovando, tratando de traer cosas nuevas A ver, estamos por llegar aqui Vean, ya se vienen las misiones chidas, es lo que les digo Por aqui, perfecto ya llegue Vean ese, vean como me baje eh Uh, el F y B De hecho acabo de traer un video hace poquito del F y B o F B I Que si no han ido a ver, tienen que ir a verlo Esta demasiado cool, bastante bueno amigos Uy, hace eso de noche De día otra vez Cuantos días duramos alla adentro Dos días aproximadamente Vean, estas son las personas que tenemos que venir a observar algo asi Vamos a ver A ver Ah, con el hablamos, miren Es que ellos son del FBI o algo asi de la policia secreta Y entonces son los mas shidos De hecho se han caído ¡Colta! ¡Lo amo! Tengo que recordar que escribirlo en la descripción Y que te atrever a la boca, mierda De hecho, tomando noticias Esta cosa Wow, pura magia Debería ponerlo en mi show ¿Has visto mi show? ¿Tienes decir como vestir como un vendedor En un viaje de golf en un club de 3rd grade? ¿Colta? Ha 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 Así Bien hecho con nuestro ah... Mi amigo K Mi placer Me encanta ayudar a la ciudadanía de una guerra En especial con sí Pero tú hiciste un error ¿Cierto? ¿Cupcake? ¿Por qué no te bajas tu voz Antes de cerrar tu pique fina La esposa ahora va a terminar, hermano Y tú me vas a mostrarar y mi equipo Así, respeto Tal vez puedes definir el equipo Para mí A ver, no sé muy bien que pasó Pero ahorita lo vamos a descubrir Viene Dave con nosotros Estos polis son muy rudos Ya ni yo cuando juego policía soy tan rudo El FBI tiene un terreno En el S de Lizzie Parece un lugar apartado Para realizar operaciones clandestinas No sé muy bien que vayamos a hacer Pero ahorita lo vamos a descubrir amigos Como les comento se vienen cosas muy buenas Así que nos vemos por allá Perfecto amigos ya estamos llegando A ver vamos por aquí Ya trajeron a Trevor A Michael A Michelle ya estamos todos aquí Vean A ver A ver A ver A ver A ver ¿Pero? ¿Estoy deteciendo algún tipo de hijo que nunca había tenido, Mikey? Si, escucha. Si quieres reemplazar algún tipo de padre, puedes hacer mucho mejor que este patrón, ¿vale? Este hombre comería sus hijos. Como dije, Fiker, derangido. Sí. Y buen amigo. Exactamente. Este es Trevor, mi buen amigo. Este es Franklin. El hijo. Siempre gané. Bien, chicos. Escucha. Esta es la oportunidad. Pero, voy a hacer todo el peso en este trabajo, ¿vale? Trevor, todo lo que necesito hacer es enviarme a mi frente. Franklin, vas a cubrirme de por la calle. Vamos a hacer a estos malos felices, y vamos a salir de esta cosa limpia. ¿Entendido? Bien. Y hacemos esto. Y nos ayudaremos a cruzar. Sí. Vamos a hablar de Brad luego, ¿vale? Tengo que cambiar. Tienes que empiezo. Bien conocido, hermano. Sí, lo que sea. Vamos a hacer esto. Vamos a comenzar la misión, vamos a ver de qué se trata. Ahora sí, creo que viene el Oshido. Nos da una misión muy, muy padre, que creo que es en los edificios o algo así. La verdad creo que ya la había hecho o no. Pero, pues, ahorita lo vamos a escribir. El chiste es hacer cosas divertidas, cosas chidas que no hayamos hecho aquí en el canal. Y cada vez ir sorprendiéndonos un poquito más. A ver, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Vean la sombra del avión! ¿Dónde va? ¿Qué? ¡No! No se ve la de nosotros. Sí, vean ese puntito que va ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando dejes a la tren ya puedes moverte y te aturas conmigo. ¿Y con qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo que me mantiene amuzado, estoy. El punto de acceso es en el lado west de la torre. Nosotras en posición para que pueda repelar. Ahora ya éste era el pie Gespr комна del avión. Luego del caer. Es que... Que la tarea teoman conmigo. Que y nada. Aquí es el copo. Es el caráter, así que hay que seguir tratando de hacerlo. El armon Presidente, ese armonitorio. No, 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 no. Vamos, 3, 2, 1. Vámonos, vámonos. Ah, cómo cambio, cómo cambio. Vamos, vamos, vamos. Falta uno, falta uno. Perfecto. Vámonos, 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 carnal. Dale, 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 dale. Oh, Michael, 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 Michael. Michelle, Michelle, Michelle. Vamos, 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 vamos. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hora qué hago? Múmeme aquí, Trevor, por favor, Trevor. Dale, brody. Dale, 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 vámonos. Perfecto, perfecto, nos sigue. Uy, no. No puede ser, acaban de mandar a esta gente. Vamos a ver si podemos lograr algo. Vamos, vamos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Frankin, ocupa a Frankin. Vamos, 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 vamos. Digo, a Trevor, a Trevor, a Trevor, a Trevor. Uy, 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 uy. Vamos a tratar de subir un poquito más hacia arriba para ver si es que nos siguen o no. Porque como tienen cañones. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de subir lo máximo posible. Vean, ya nos dieron un impacto ahí en el cristal y todo. Se puede, se puede, se puede. ¿Qué está pasando? ¿De qué, de qué? Ok, ellos ya no suben tanto, creo. Sí, sigue subiendo. No, no pueden subir ya. Ok, eso se está poniendo difícil, amigos. ¿Qué? 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 Todos tienen preguntas. ¡Sabe por el dinero, hombre! Vamos con Franky, a ver si podemos hacer algo. No, 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 no se puede, no se puede. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Amigos, ustedes tardaron tanto haciendo esta misión. Déjenme en los comentarios. Ahí está, perfecto, perfecto. Y ahora voy a agarrar a Trevor. Vámonos. Perfecto, ya llegamos Vamos a aterrizar rápidamente a hacer esto A ver, rápido, rápido, rápido Antes de que llegue toda esta gente Porque si sería peligroso, amigos Si sería bastante peligroso De hecho ya nos están esperando ahí Por cierto, como te comentaba, si tú ya hiciste esta misión Déjame en los comentarios y qué tal te pareció Porque yo si tardé un poquito Yo sé que algunos lo hicieron más rápido Pero vaya, sí que se me complicó un poco, amigos Excelente, llegando, llegando, llegando Eh, qué onda, what's up, bro Aquí está el paquete, brody Vamos, vamos, llévenselo Y estos son de la FIB Entonces no sé qué procede aquí, amigos ¿Qué está sucediendo? La verdad está súper extraño Bien involucrado con el FIB Guay, qué tú pasa, Edgar, no manches Ok, Trevor, mi mejor amigo, dice él Le creo, le creo Nueva ciudad, nuevos problemas Ok, Trevor está un poquito loco Eso ya lo sabemos Y creo que se va a quedar con el helicóptero Pues, creo que está bien eso Se va, se va, se va Uh, helicóptero, eh Y todo el, el, el Trevor Perfecto Muy bien, amigos Y hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Que les haya encantado Si es así, ya saben Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Si son nuevas en este canal Suscríbanse Ay, no manches Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Chao Chao